Quiero preguntarte amor Si me quieres tú a mí Porque ya no soporto más Dejarme yo de ti Si me quieres tú Dímelo así Yo te amo a ti Te amo a ti Abrázame más fuerte Quiero demostrarte Quiero regalarte Todo mi cariño es para ti Unidos para siempre Quiero que si tienes Esa no lo diga Esa que eres Eres mi amor Si me extrañas tú Dímelo así Yo te extraño a ti Te extraño a ti Abrázame más fuerte Quiero demostrarte Quiero regalarte Todo mi cariño es para ti Unidos para siempre Quiero que escuchemos Esa no lo diga Esa que eres Mi amor Quiero que escuchemos Esa no lo diga Esa que eres Mi amor Gracias por ver el video Alguien dijo en realidad que no me amas Que el amor que me dabas se acabó Las caricias y los besos que te daba Si no estaré pero ya contigo no Cuando quieras volver aquí conmigo No tendrás ninguna oportunidad Porque si esta vez ya te burlaste Hoy no puedo aceptarte más aquí Hace tiempo y no puedes de mí olvidarte Quieres volver pero ahora para qué Si ya todo terminó Todo se acabó Ya nada queda Si ya todo terminó Todo se acabó Ya nada queda Ya nada queda Ya nada queda Cuando quieras volver aquí conmigo No tendrás ninguna oportunidad Porque si esta vez ya te burlaste Hoy no puedo aceptarte más aquí Pasa el tiempo y no puedes de mí olvidarte Quieres volver pero ahora para qué Si ya todo terminó Si ya todo terminó Todo se acabó Ya nada queda Si ya todo terminó Todo se acabó Ya nada queda Si ya todo terminó Todo se acabó Ya nada queda Si ya todo terminó Todo se acabó Ya nada queda ¡Gracias! Con esta canción quiero decirte cuánto te quiero y cuánto te amo yo Que eres para mí la luz de mi vida que llegó algún día y me deslumbró Con esta canción te entrego todo mi amor, tu querido y mi corazón La hice para ti Tu vestido blanco y tu ramo en la mano me inspiró a decir Tú y yo mi amor Sonos los dos Y eres mi esposa y mi sueño anhelado por quien se cumplió Tú y yo mi amor Sonos los dos Y eres mi esposa y no imaginas cuánto le agradezco a Dios ¡Gracias! 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 Aunque tenga el corazón herido no renunciaré al amor Simplemente es mi destino amar sin guardar dolor Se ha formado dentro de mi pecho lágrimas y desconsuelo Una vez más me das en el blanco de mi pecho tu ansiedad Y aunque sufro no renunciaré al amor Amaré hasta que mi pobre corazón Se canse de amar Se canse de amar Hasta que cicatriz se viene herida Y no sufras más Y no sufras más Aunque trata de olvidarte Se me va la vida ¡Gracias! 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 Ay no olvídalo Juntos caminaremos a un mundo nuevo sin egoísmo Yo si te quiero Ay no olvídalo Yo sé que no es nada fácil Por eso quiero estar contigo Dándome oportunidad De conquistar tu cariño Y de hacerte olvidar Todo lo que has sufrido Tengo merece tu amor Yo te ofrezco mi corazón Tómalo Dale cariño Yo si te quiero Ay no olvídalo Juntos caminaremos a un mundo nuevo sin egoísmo Yo si te quiero Ay no olvídalo Yo sé que no es nada fácil Por eso quiero estar contigo Y te quiero Y te quiero Y te quiero Música Tú estás siempre en mente Piensa en ti amor cada instante ¿Cómo quieres tú que te olvide si estás tú? Siempre tú, 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 siempre en mi mente Tú estás siempre en mente Piensa en ti amor cada instante ¿Cómo quieres tú que te olvide si estás tú? Siempre tú, 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 siempre en mi mente ¿Qué voy a hacer? No sé No encuentro nada, nada, nada La solución no sé Voy a encontrar y me trato de olvidarte Yo quiero olvidarte en un ser Como también Música 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 Tú estás siempre en mi mente, consiste en tú para olvidarte Ayúdame a mirar, en mi mente siempre estás, siempre tú, siempre en mi mente ¿Qué voy a hacer? No sé, no encuentro nada, nada, nada La solución no sé, voy a encontrar y yo trato de olvidarte Y yo quiero olvidarte, y yo no sé, cómo te olvido Siempre en mi mente ¿Cómo te olvido? Siempre en mi mente, vida mía Cómo te olvido Siempre en mi mente Cómo te olvido Siempre en mi mente Cómo te olvido 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 Déjame luchar a ti mujer Deseo de todo corazón Que en este nuevo amor Te encuentres más abrigo Mañana con el alma y con tu adiós Lloraré por el dolor De haberte perdido Y será Mi castigo Saber que otra piel Déjame luchar a ti mujer Cuando tengas frío Por querer vivir así Los amores por capricho Vivir mi corazón Aunque ya perdía las dos Adiós cariño Solo me quedabas tú Compañera de mi vida Lo quiero con compasión Ya que tienes otro amor Vete tranquila Por querer vivir así Dos amores por capricho Dos amores por capricho Vivir mi corazón Aunque ya perdía las dos Adiós cariño Solo me quedabas tú Compañera de mi vida Compañera de mi vida Compañera de mi vida No quiero a tu compasión Ya que tienes otro amor Vete tranquila Vete tranquila Ya me voy Ya me voy En tu cuaderno Dejó escrito Un verso mío De despedida Fuiste tú Mi amor prohibido Mi amor querido Pero acabó Ya me voy Me marcho lejos Con la esperanza De olvidarte Volveré Quizás un día Si no me olvidas Yo volveré Tengo que partir amor Tengo que orar a tu adiós Me llevo como recuerdo Tu lindo pelo A Dios amor Dame un beso por favor Dime que me quieres más Me llevo como recuerdo Tu lindo beso A Dios amor Ya me voy Me marcho lejos Con la esperanza De que olvidarte Volveré Quizás un día Si no me olvidas Yo volveré Tengo que partir amor Tengo que orar a tu adiós Me llevo como recuerdo Tu lindo pelo A Dios amor Dame un beso por favor Dime que me quieres más Me llevo como recuerdo Tu lindo beso A Dios amor Tengo que partir amor Tengo que partir amor Tengo que orar a tu adiós Me llevo como recuerdo Tu lindo pelo Tengo un beso Más amor Me llamo Un beso por favor Dime que me quieres más Me llevo como recuerdo Tu lindo beso A Dios amor Gracias por ver el video